Extinguido en su totalidad uno de los focos del incendio forestal declarado en Toga, Castellón, el que estaba más cerca de la población. Un foco de los dos que habían lo hemos conseguido extinguir en su totalidad, se están dando los últimos retoques en los pequeños tocones que quedan. Respecto al otro foco, han indicado que continúan trabajando los medios terrestres y aéreos desplegados en la zona. Bueno, pues ahora prácticamente como aquel que dice, podríamos decir que está casi extinguido. Lo que ocurre es que el viento que está soplando evidentemente se puede reactivar en cualquier caso. Respecto a la superficie afectada, han señalado que en estos momentos se puede cifrar entre 15 y 20 hectáreas, un desarrollo del incendio que ha causado tensión entre los vecinos. Todos corriendo nos han avisado que vinísemos aquí al hostal, aquí nos hemos esperado todos y hasta que ha amanecido y han venido bomberos y todo lo demás. Es lamentable porque es muy triste ver las montañas así, está todo muy seco, no llueve, pero gracias a Dios no ha pasado nada grave. Por el momento el origen del incendio es indeterminado y ya se ha levantado el confinamiento de las aproximadamente 40 personas que se encuentran en el pequeño municipio castellonense de Toga.